El ajo es delicioso y viene de la tierra. ¡Corten, corten! ¡Me está oliendo todo a ajo! ¡Me huele el pelo, me huele la ropa! ¡Producción! ¿Será que me pueden dar una mejor opción? Pasta de ajo el rey con deliciosos ingredientes naturales que realzan el sabor de sus comidas. Pasta de ajo el rey con puro ajo sin picar, machacar o untarse.